Bueno, pues buenos días y gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que presentamos la tercera edición de La Calle Flamenca y para ello hoy me acompañan una vez más, yo creo que ya los conocéis a todos porque han formado parte desde el primer momento de esta actividad cultural. Por un lado la bailadora Marta Álvarez, también el bailador como artista invitado, Andreas Morales y también como cantador, Daniel Ruiz. Es decir que después del éxito que hemos terminado este pasado domingo, cuando siempre decimos que queremos sacar esa cultura a la calle, que todos los vecinos sean partícipes y que sean actividades que puedan disfrutar el mayor número posible de vecinos, pues una vez más, como digo, volvemos a la calle y empezamos el próximo jueves, día 10 de agosto aquí en San Pedro. Van a ser como siempre los jueves de agosto, pero este año como novedad hemos querido también ampliarla a la zona de Marbella y vamos a tenerlos los primeros viernes de septiembre, día 1 y día 8 de septiembre, por un lado en la Plaza de África y en la Plaza de los Naranjos. En el caso de San Pedro empezaremos la primera ubicación, será una ubicación que ya venimos haciendo otros años porque hay mucha afluencia de público y porque también hay bastantes comercios en la zona, que será en la calle Marqués del Duero a la altura del Banco de la Caixa. Después, el jueves 17 de agosto, a las 10 de la noche también, será en el Pasaje Robledano, donde el año pasado lo hicimos por primera vez y tanto los vecinos como todos los comerciantes estaban muy contentos, puesto que es una plaza donde nunca o casi nunca se hace ninguna actividad y, por tanto, queríamos repetir esta ubicación. Después, el jueves 24 y 31, adelantamos la hora a las 9 y media. En este caso será el 24 en la Plaza de Libertad y el 31 cerraríamos en San Pedro, como siempre hacemos, en el Anfiteatro del Boulevard. Y como otra novedad nueva también en esta edición, contamos no solamente con el cuadro de baile y de cante de Malta Álvarez, sino también que hemos querido contar con otros artistas locales. Yo creo que uno de los objetivos, como sabéis, es dar a conocer a nuestros artistas locales y, además, jóvenes, que se están abriendo ese hueco, digamos, para que se den a conocer, en este caso, en el flamenco. Y, por tanto, también hemos querido contar con Tim Fernández Tríos, que está formado por Tim Fernández, por Jorge Bueno y por Juan de Lola, que ya lo hemos tenido recientemente, además, en un concierto en la Muralla de Marbella, que fue un total éxito. Yo antes, bueno, pues pasarle la palabra a ellos para que os expliquen en qué está compuesto, en este caso, la composición, digamos, de su grupo. Invitar a todos un año más a que disfruten del flamenco, a que disfruten de la cultura y, desde luego, también a que podamos fomentar económicamente nuestros comercios y darle vida, una vez más, al pueblo de San Pedro de Alcántara y, también, en este caso, a Marbella el día 1 y 8 de septiembre, como decía. Sin más, yo le paso la palabra a Marta. Bueno, hola. Gracias, una vez más, siempre a Gema, por aceptarnos el proyecto. Y este año hemos querido variar un poquito, la verdad, tras mi embarazo también. Hemos querido meter, pues, también a compañeros de Marbella, ¿no? Y hemos traído a Pedro Heredia, el Pequi, que es un bailaor. Hemos traído a Solera Chica, que es una bailaora. Es artista invitado a Andrea Morales, que es mi alumno. Y a la guitarra hemos querido también meter a Rubén Escalona, que es otro gran músico, tanto con Alcante Daniel Ruiz y también a la percusión Rubén Martín, el pibe, que es otro músico que lleva con nosotros, y también a Adrián Santos, que, la verdad, que son músicos muy buenos. Y, también, bueno, he estado muy contento por que haya traído también a Tim Fernández. Son compañeros nuestros que hemos trabajado con ellos y, la verdad, que he estado muy contento. Espero que este año guste. Hemos variado un poquito más, tanto de bailaora, músico y, nada, y que espero que guste mucho. Tras todos estos proyectos, la verdad, que han dado grandes frutos. Y, también, gracias a todo este esfuerzo, pues, también mi escuela ha sido flamenco de Andalucía. Y, la verdad, que estamos muy contentos. Doy la palabra a Daniel Ruiz. Muy buenos días, como bien ha dicho Marta. Dar las gracias a Emma siempre por apoyarnos en todos nuestros proyectos. Muy contentos de fomentar flamenco con nuestra gente de nuestro barrio, con nuestro pueblo que nos quiere, que disfruten con nosotros, que es lo que nos gusta. Y lo que ha estado hablando Marta, que es muy contento también de tener compañeros nuevos este año, de colaborar con Tim, que es otro compañero nuestro. Y, pues, esperamos a todos los jueves, que este año habéis cambiado algunos sitios, por lo que veo, pero iremos que la gente después me pregunta y se mosquean cuando no están en el sitio seguro. Vamos a hacer cosas nuevas también. Andrea, este año, como Marta está embarazada, pues, tendrá que sustituir un poco más el baile, ¿no? Y haremos cositas nuevas que os gusten para todos ustedes. Y os esperamos a todos, que no nos faltéis. ¿No, Andrea? Andrea, ¿quieres decir algo? Andrea, ya es un artista consolidado, ¿eh? Hola, me llamo Andreas y yo bailando desde pequeño en la escuela de Marta. Y me gusta mucho el flamenco y, pues, siempre que bailo en algún sitio me encanta. Y espero, pues, que os guste mucho. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.